Financieramente hablando, el 2016 ha sido un año complicado. Hemos tenido que mantener nuestros servicios con la misma calidad y precios, lo cual es complicado y ha requerido gran madurez de las empresarias y una gran responsabilidad social para no afectar a la población ni a los colaboradores. Así lo indicó Arlina Adame Correa, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias. Es complicado el tema de mantener nuestros mismos servicios con la misma calidad y el mismo costo es complicado y requiere que nosotras tengamos una gran madurez y sobre todo una gran responsabilidad social para no afectar ni al consumidor ni a nuestros colaboradores. Es innegable que estamos batallando, que tenemos ahora que ser mucho más creativas para hacer lo mismo o mejor y con menos recursos. En total tenemos más de 1.700 colaboradores entre todas las socias y tengo el número muy claro porque es un estudio que acabamos de realizar. ¿Pues entonces sí es un compromiso? Somos muy grandes, sí, somos muy grandes. Tenemos desde empresarias MIPIMES hasta grandes empresarias, entonces ahí el compromiso es mucho mayor. Estamos creciendo, afortunadamente nuestro padrón va aumentando, la confiabilidad de nuestra asociación ahorita es grande y tenemos muy buenas metas para seguir apoyando a las mujeres. Aquí el asunto es poder replicar la intención de apoyar y de crecimiento y que todas estemos comprometidas con lo mismo. Preparándonos y capacitándonos, porque ya cada vez que tenemos algún tipo de información sobre determinado artículo, pues sí también nos preocupamos, pero no podemos quedarnos preocupadas, tenemos que capacitarnos, revisar nuestras contabilidades, hablar con los contadores para que las cosas vayan bien, pero también es un tema complicado, esperemos que ahora cambie un poco. ¿No ha habido cierre de empresas? Gracias, gracias, adiós, con nosotras no. Gracias.